Mujeres Asesinas 2 es presentado por Nextel ¿Usted se ha enamorado en una vez? Media Mates presenta Yo creo que me va a dar gripe No, yo creo que está fumando demasiado ¿Qué tienes Ricardo? Los estudios clínicos detectaron un tumor en el pulmón derecho El cáncer ha invadido tus órganos Amor Siempre hay algo de locura en el amor Ofelia no hace otra cosa más que cuidarme Él no sabe ¿No sabe qué? Que se va a morir Hay que intermarlo No se puede quedar aquí como si no le estuviera pasando nada Compasión Ya lo único que yo escuchaba Era el ruido que él hacía al respirar ¡Asasina! ¡Asasina! Ofelia enamorada No vayas a permitir que yo pierda la dignidad Te lo prometo Mujeres Asesinas 2